Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código de Fútbol, yo soy Luis, yo soy el bicho, el bicho, Jared, Brandon, ¿cómo estás? Súper, ¿y tú? Muy bien, soy feliz, porque lo que vamos a hacer hoy es un video de reacción de, 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 algo que me ponga contento, porque ustedes, como ustedes verán aquí, como ustedes verán aquí, aquí, o aquí, o hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, porque somos de México, somos de México, y México acaba de jugar la categoría sub-17, está jugando el Mundial, el Mundial se está jugando justo ahora, y nos tocó jugar contra Corea, fueron los cuartos de final, y se jugaron hace unos minutos, así que decimos grabar este video, para, pues, reaccionar a las mejores jugadas del partido, y para que también ustedes vean cuáles fueron estas, ¿están listos? Ok, creo que todavía México no tiene tanto fútbol, tanto nivel futbolístico, como para llegar a esa, o ese nivel que, que se supone que debe demostrar en esta categoría, donde es potencia Exacto, es que ese es un gran punto, México, en esta categoría, en la sub-17 es potencia, hay que mencionar que tenemos dos campeonatos ya ganados en esta categoría, uno con aquella generación increíble en el 2005 de Carlos Vela, de Giovanni Dos Santos, y bueno, la que también se jugó aquí en México en el 2011, en donde también fuimos campeones Con Carlos Fierro, Espericueta, Richard Sánchez, ¿qué fue de Espericueta? Yo creo que tendremos que ver un video, ¿no?, en Código Fútbol, sobre eso No sé, comenten aquí abajo si alguien sabe qué fue este gran jugador, yo lo último que supe es que estaba jugando en Tigres, pero en Pocah no lo metían El portero, este Richard Sánchez, porterazo también, no sé qué anda haciendo como tercer portero en la MLS Bueno, al menos sigue jugando Bueno, vamos a empezar a reaccionar a este video, y vamos viendo también qué jugadores hay, porque Porque me parece que hay buenos, yo ya vi algunos de los partidos en México, no he visto todos los en este Mundial, pero ya vi algunos Entonces vamos a empezar ahora Pues ahí está el protocolo Vamos a adelantarle, porque no pierdo esto, ahí está Listo, arranco el partido Ahí está Muñoz Muñoz el jugador No Diego Muñoz Pero mira, qué cerca pasó Muñoz el bueno No Muñoz el tronco No Muñoz el código ¡Oh! Mira ese 9, también sacó un zurdazo ¡Uf! Al travesaño Siento que ahí podría ser más el portero, pero Es que era un trallazo ¡Uf! Remate de cabeza De Brian González Mira ¡Uy! ¡No! ¡Muertazo! Eso, Corea perdonó ahí El bicho Corea El bicho cuando es lo que hubieras hecho No Yo lo meto hasta, mira Para atrás Pero no, ese jugador de Corea Mira, Bruce Bruce me parece muy interesante ese jugador porque tiene nombre Espérense ¡Uf! Del de Matilda ¡Uf! No, ese tiro El travesaño Ese tiro era más del portero Y cabe destacar, para la pausa Ajá Cabe destacar Que ahí El portero no mide como haya unos 64 Pues eso, más alto Supongo Decían que el portero mide un 80 Pégándole un 80 ¿Y el balón? El de Corea Y el balón ni siquiera va tanto hacia el ángulo Pero no entro No entro Fue al travesaño Ok Vamos a ver Nada más se fue una observación Vamos de nuevo Espérense Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Si llegaba la mete Va a ver Ese fue el resumen del primer tiempo Yo lo veo como que Ida y vuelta Estuvo parejo Ida y vuelta Porque veía una jugada El resumen fue muy rápido Pero yo veía una jugada de México Y una jugada de Corea Y ahí Y la más peligrosa yo se la vi a Corea Que perdonó Que si la mete Yo creo que así En vez de hacer esto el jugador Hizo como esto La rebanó prácticamente La rebanó Si hubiera pegado bien Nadie la pago Ni yo la pago Igual sí se salía al centro Pero bueno Vamos a ver El segundo tiempo Acaba mencionar que está Ya escuché Narrado por el perro Bermúdez Y eso me parece que será Una reacción más emocionante Vamos a ver Mira Uy Mal remate también Muy malo Muy flojo Le faltó fuerza Ni siquiera le pegó bien Como a ese también Mira como tus tiros Como tus centros Y como tus remates prácticamente Cabe destacar Al menos yo sé Que donde jugamos El único que sabe rematar de cabeza es Yo soy un gran rematador de cabeza Ya se los mostraré algún día Nada más tiene eso Tengo un montón de otras buenas cosas Vean Se levantó muchísimo Casi como CR7 Mira Uff Le ganó Le ganó la posición No creo que tanto Le ganó la posición bien al coreano También el coreano No saltó Tanto Le ganó Le faltó al defensa Ese era bueno Ese era bueno Iba 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 No Perdón No Eso Bebe Ve el defensa No mide No mide la pelota El defensa Eso es un error prácticamente Defensivo Si hubiera entrado Se comen al defensa No Y tú Es urdo Que no la cruza bien Como tú Como vos No yo no Tú lo hubieras metido Yo lo hubiera metido No es por presumir Pero hay que tener Frialdad Para Definir Para definir No Se acabó Se acabó Mira los Están ahí Llorando Y también los de México Pero por qué lloras men De felicidad De felicidad De felicidad Llora cuando ganes la final Perro De felicidad No me vengas Bueno Partido de un solo gol De 1-0 Pero lo vi con bastantes emociones Bastantes llegadas De los dos equipos Es un resumen muy corto Pero yo lo vi con bastantes oportunidades De un lado y del otro Yo siento que le faltó más Más nivel de futbolístico O sea puede ser entendible Son chavos de 17 años De menor Sí Y apenas van en su desarrollo futbolístico Pero bastante Tienen errores groseros Bueno que yo no soy profesional ¿No? Sí pero sí se ven errores Que no pasaría en un nivel Que no deben de pasar Profesional Y más que si ellos se dedican a eso Siento que no deben de pasar Ese remate de Corea Lo último que se le va a la defensa Es increíble Tanto Corea como México Perdonaban Falta de definición ahí Pero México metió Lo que tenía que meter Para ganar Un gol Pero siento Siento que esta selección Está muy por debajo Del nivel que mostraron En las otras selecciones En el 2005 Y en el 2011 Muy por debajo Yo lo siento Pues yo no Ya estamos en semifinal Este Y pues bueno Estamos a dos partidos De volver a ser campeones No lo sé Sí es México y todo Pero no creo que les alcance Yo creo que sí Déjanos un comentario Comenten aquí abajo justo ahora Vayan a comentar Si ustedes creen que Que México va a ser campeón Mundial de los 17 Y bueno también reaccionaremos A veces a la semifinal Y si se pasa Pues a la final también Y pues bueno Ese fue el resumen Esperemos que lo hayan disfrutado Fueron ahí las mejores jugadas Si les gustó el video Denle a like Hay un botón aquí abajo Nosotros así sabremos Que les gustó Y seguiremos haciendo Más videos Reacciones también De partidos También aquí abajo Hay un botón Aquí Aquí abajito Hay un botón Que dice suscribirse Es gratis Para que te suscribas Y cuando suene Cuando haya un video De código fútbol Seas de los primeros en verlo Exacto Te va a llevar una notificación Pero para que te llegue Esa notificación Tienes que darle a la campanita Ok Suscríbanse Campanita Si les gustó A like Si no les gustó También denle a dislike Que aquí no pasa nada Comenten lo que quieren Que ustedes pueden opinar Lo que Libremente Les dé la gana ¿Vale? Y bueno pues Siganos en nuestros cuentos de Instagram Y la de Código Fútbol Ahí también subimos contenido Y nos vemos en la que sigue Hasta luego Bye Es el Placio Venga con código fútbol De México pa'l mundo Idioma universal Con un balón No me confundo Sin saber bailar Están dentro de tango Squats Con más autoridad Que los swaten Un crimen presunto Estos skillers Se llevarán los tres puntos Jared lleva al 10 Como los mejores del mundo Misael Ama ese deporte